¡Suscríbete al canal! 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 que puedas si esa muñeca estaba en el otro mapa hola la muñeca que ando un poquito lagueado andan lag de internet si bueno tenes 77 de pin esta bastante normal que hace esta mierda que pronto se empece uy tengo una escopeta miralo de vuelta y no puede disparar ahi quedate ui me tengo disparando igual sacamelo sacamelo no puedo dispararle tirale con algo si si ui maximo prop que quieres que ponga muchos prop que quieres que ponga vehiculos AD2 83 vehiculos maximo de ruedas me salio mal lo de tranqui veni que te lo arreglamos ahora como vuela bravo leo no se moria vomitando ven y acercate para aca pero baja eso ponete una camara no te acabo me destrozaste que馬josh le falta mi cara a mi cara no que le hiciste a mi rostro pero para pero que este esto va para grabar boludo no volio mi cara Mira como, mira mira Hola, 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 no hablas cuando mueve la boca Si, como que no, yo lo veo ¿Verdad? Hola Si, mueve la boca Che, cambiate de modelo y ponete uno para que se pueda modificar yo Ay no No, no Que me siente Vení por acá, me furro Para que, que te, que te, que te, que te, a ver si te puedo levantar No, te puedo levantar No, cambia de ropa tu ropa Si, se puede configurar eso Ah claro, creí que se había bugueado Lindo rostro No Que le pasa a mi, nunca voy a poder ser normal de nuevo Face off Che, me hiciste bolsa eh No Bueno, muchas gracias, ahora Con la cámara no puedo disparar, yo solo veo una pistola voladora Uy No, esto era para levantar boludo Te puedo disparar sin De que no da mas No te puedo configurar los dedos No Ponía una puerta Ojo, ojo si puedo configurar no No, no Ojo, no se, yo los tuyo Te tiré de la cámara a la mierda creo Hay un banco y hay dos personas sentadas Y pasa un auto Y despues pasa uno caminando por la calle Que cruza la calle, tipo como entrada Che, pero yo me marido, me parece que me lo estoy diciendo del carajo No, creo que se donde es Creo que en el lado este de la ciudad No me acuerdo Es grande la ciudad, no? Si, es muy grande, es very big Podé volar? Era una especie de pizzeria Para el maestro Hombre, era pija contra la leche Es una especie de pizzeria en una parte aislada de la ciudad Seria bueno tener los poderes de Spiderman Hay unos poderes Hay una herramienta Si, si Y hay unos de Shigeki no Kiyoshi que son bastante parecidos Que ayer los estuve viendo, ese era un cabo de Riff Riff, ya perdí eh, ya me perdí Soy como un N chiquito Yo puedo, pero en realidad no puedo A ver, creo que era mas a la derecha En una pizzeria Che, esta fija de tener la derecha, no? Te esta molestando Pero la santa Tengo problemas para encajar, no? En la sociedad Ahí esta, me encajo Fijate ir mas a la izquierda si es posible Si, si, por este agujero Por el agujero WTF? Si Estas poniendo el... El cop de la derecha, viste? Si Pará, hay que hacer las cosas Hay que hacer las cosas bien Claro Creo que era mas por la calle Creo que era por acá Tenemos por acá Uy Un bichorto del orto Que es esto? Ah, por acá Acá no era lo que sería, creo Ya nos están siguiendo dos bichortos Uy, la bote se ha cambiado cuando se pega No, si, no? No, no te quieren dar vueltas No te quieren dar vueltas Yo me he envuelto la tío Eh... Uy, nos estoy siguiendo un helicóptero ¡NOOOOO! No se donde va a hablar Por acá! No, se me trae a hacer un pelote En el peor momento Se le trababa el coche El Dawei No, creo que acá no era ¿Te acuerdas que lo habíamos visto una vez? Una vez que quisimos trabar Si, por cierto Vamos, fue horrible Pero no, no, no Tengo que ver que no me atraparan con vida Bueno, no sé si me sacan o no, pero no me muestran En Bolu soy un superhéroe, mira Un superhéroe I am Superman Es que está por aquí Me diste vuelta a todo el asiento Eso va a explotar, ¿no? ¿El qué? Ese bicho que tenés pegando en la espalda ¿Qué bicho tengo en la espalda? ¡Noooo! Ahora vas a ver Tranqui 120 He venido a salir por techo un poco ¡Qué bueno que está! Tiene metralleta Tiene... Tiene... Ah, no sé Un esposo que flota Tiene esto que no sé qué ¡No! 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 ¿Cómo te matas? ¿Tenés que matarme o acuchillándome por atrás? Con la letra E tiras el cable. Tienes que elegir la segunda, la que dice 3DMG Experto. La primera no sé, tenemos que ver bien esas cosas. No sé cómo cambiar de arma. Toma guacho. Uy, ¿estás escuchando lo que está haciendo mi bicho? Sí, no, 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 por hacer mierda. No, no, la puta. Ah, re loco. No, no, no puedo volar mientras disparo. O hago una o la otra. Elegí ese. Te llevo, mirá que te llevo, te acabo a patadas. No, boludo, voy a explotar el carajo. Así listo y te mata. Ponete cosas, mirá, las armas. Pará, pará, pará. Corré, eh. No, 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 no. No, 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 no. Me atleto me el palo, decí que era las puertas sandas. ¿Que estás al techo? Sí. Joder putaro Jajaja Que guerra maligna Se esta andando entre ellos No, nos volteo un sacacorcho, boludo, como se llama ese? Electrider Un sacacorcho? Porque tienen los nombres y dicen... Nos estan dando, nos estan dando, Mayday Oh, nos estan poniendo por atras Si, ahi me esta matando, me esta matando Puta madre, no puedo mover Estima a este bicho, no se quiere Y te mataron No, no se sabe Moveme el auto, move ya Si, de verdad, me voy a bajar, de los tiros guach Si, esta es una guerra Si Me acabo de ver cuenta de si hay Son los palmes, los coces de software, no me voy a bajar Uy, ¿palmaste? Si ¿Pusiste los spawms? Osea, pusiste los coces de los spawms? No, porque eso no es que no se iba Oh, esta bueno ese Entra por esto, tío Uy, me veo, me veo, me veo Ya se me caigo me parece Si, cuidado, tengo cuidado ¿Ese es vos o no, boludo? Porque me viste ¿Cuál? Si, que esta al lado de mi, fue el unico ¿Qué paso? No, estas granadas son muy peligrosas ¿Qué? Si Tengo, tengo Tengo Uy, yo veo, quedo Me volé la frente ese hijo Ah, me pasaba recontra cerca, viste Si, no tengo más, no tengo más, de munición Tienes razón, boludo Tienes razón, boludo Necesitamos bajar una armadura ¿Sabes que estaría bueno bajar la nuclear, viste? Que así te hacen Que tirás un... O el pack Que te vienen con bombas Que si se caen, explotan, viste Podríamos jugar al ping pong Y si se caen, se hace mierda No, 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 no ¿Está viste? Acá, cerca ¿Qué hago? Tengo una idea, tengo una idea Ahí está ¡No! ¡Para, para, para! ¡No, uno, uno! ¡No, uno, uno! ¿Querés que te mande de nuevo? Para emitir ¿Cómo vuela eso, boludo? ¿Me traes la película? ¿Qué cosa? No, boludo, me estás dando la cabeza Le ando patadas en la boca ¿Te ayudo? Te ayudo, te ayudo No, 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 no No, 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 no... ¡Más juegos! ¡Esta es ahí! Listo Me sale cerca desde el que pasa a PC Estoy tratando de... No sé Darle a alguno... ¿Esta o vos? ¿Dónde? No sé, hay alguno No sé, ahí a uno ¿Listo? ¿Cómo subes ahora? Por la puerta. Por la puerta. Te voy a pasar por ahí. Ay Dios. Me estoy inventando con hortos reventados. Con hortos reventados. ¡Uy la puta! ¿Cuál era la herramienta de los huesos? Es la herramienta de los huesos. Es la herramienta de los huesos. Ah, si. ¡Eh! ¡No! ¿Qué pasa amigo? Todo bien. No, blu. Me está quemando con el láser. Me está quemando con el láser. Es el camino. Es el camino. Es el camino. Es el camino. Sí, el láser es peligroso. Sí, el láser es peligroso. No sabía que podía ser eso. Sí, pero solo los enemigos, boludo. Solo los enemigos. ¿Cómo solo los enemigos? Porque hay unos que son buenos y no te hacen nada. Solo los enemigos. Porque hay unos que son buenos y no te hacen nada. Sí, pero... Solo hay un tipo de huesos. Entonces se enojó con vos, boludo. Que me queme el amigo. Que me queme el amigo. Que me queme el muñeco. No. 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 No, porque son anti-maltrato animal. Qué mal. Che, habría que jugar un mapa. Hay que bajarnos un mapa. Que sea tipo... Fijate, o si no uno que sea tipo portal o playable. Que tenga como una misión. What? Hola señor, ¿me deja pasar? Hay un borracho. Un borracho. Pero ese nombre, güey. ¿Te van a atacar tus amigos? A sus amigos. ¿Me van a atacar? Él me va a atacar. Con sus poderes mentales. No, qué bueno que está. Sí, él es un mapa gigante. Están apareciendo de la nada, eh. Están apareciendo? Sí. O los estás spumbiando vos, boludo. No, yo estoy... Mirando el mapa. ¿Qué me dicen? Che, en serio. ¿Cómo para que me ataquen estos muchachos? Matalo, mata a uno. Uy. Pero me atacaste a uno. Mirá. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. El mapa. Revisation adi, güey. Mirá. Estás en fotos y fotocopias. Sí, te están siguiendo. Fotos y fotocopias. Che, déjame pasar de acá. Dejame 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 pasar de acá. Uy, perdón. Le doy el escritorio al señor. Un poquito vida. Ahí está. No, que le guardé el escritorio al pobre pibio. Uy, le rompí la silla. No, ya está, la guardé. Necesito vida. Necesito vida. O sea, camino de aventuras, aventurísticas. Ay, ¿por qué a mí? ¡Por esto! ¡Por esto! ¡No! ¿Pero abrí? ¿Pero estaría? No te guste, te gustó. ¿Estás ahí? Sí, ahí, perdón. ¡Ay! ¡No! No puedo sacarlo. No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. Este... ... está lleno de... ... está lleno de... ... está lleno de... ¡Uy! ¡Ahhh! ¡A la puerta! ¡Uy! ¡Correte, correte! ¡Jajaja! Era R.N.N. ¿Viste? ¿Qué hay acá? Es que hay más escaleras hacia acá que... ... acá hay nada. ¿A vos te gusta lo... ... cómo se llama? Que te den... No... ¿Tú boriste? ¿Tú boriste? ¿Tú boriste? ¿Tú boriste? ¿Tú boriste? ¿Tú boriste? Ahí está, boludo. Mira. Uy, subí arriba de todo y no sé dónde estoy. Ah, este es otro callejón. Y ahora no sé dónde estoy yendo. Donde me lleve... Donde me lleve... Donde me lleve... No se muere... No, 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 no. Uy, che. Date vuelta. Me podés revivir, ¿no? Che, me estimulé. Seguíme, seguíme. Estoy tratando, solo que me... Le ponía más bicho, viste. Esperame, esperame, esperame. Igual yo ya palmé, boludo. ¿Polvaste? No. Por pelotudo. No, me toqué, no importa. ¿Qué hiciste algo que le hacían que han privado? Mi hijo. Pon el de nombre decías. El... 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 El escrachotator. Uy. Escacho nato. No, vos lo tenés que usar. Vos sos la parastra. No, boludo. No he avanzado, por el bien de la ciencia. La ciencia no está repetida, vale. No. Uy, mirá, mirá esta cosa, esta cosa El mar de gasazo en el cine del de Vega No, 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 me quedé trabado ahorita Te ayudo, te ayudo, Kati Si Listo No No, no, no No, no, no ¿Estás bien? No 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 Uy Oh Putin Hay un, casi suave en un missile, por acá debe ser No quiero, pero vamos a matarnos a menos que nos pongamos modo dios No, pero sería una peloteakinse a momento acá No, pero ¿sabes que podemos hacer? Podemos poner juego amigo y desactivarlo Listo Ahahhhhhh oh ah 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 bueno ¡No! ¡Está bien! ¡Pero, este está todo el día! ¡Pero, casi no quedo en el día! ¡Pero, sí! Jajajaja Jajajaja No se muy bien como funciona esto pero estaba quedando maravilloso Te voy a poner una cámara No, para ir al marcado o no, se gano Jajajajajaj No! Que buena idea se me ocurrio Si Quiero ver si me sale Sí, me está saliendo, me está saliendo, me está saliendo. Me estás quedando divino, boludo. Uno puede agarrar el dispositivo. No puede ser. No. Parece que no es que tienen un dispositivo. ¿Y el suyo? ¿No? No. ¿Qué hace aquí este boludo? Pará. Ahora, ahí que te he... Ahora te he... Ahora te he... Ah, mira que bien. Ahora te he... Ahora te he... Nooo. Que eso es un nanas espacial. Te convertimos en un espacial. Te transformé. No, mira, tiene una cámara. Pero pará, pará que estoy tratando de... De seguir la edición. Pará que estoy editando las piernas. No la puedo editar. Así se va... Uy. A ver ahí. Ahí. Mirate a una cámara. Mirate a una cámara. Espera, espera. Mirate quieto. Mirate quieto. Mirate quieto. Mirate a la cámara vos. Mirate a la cámara. Sí, me estoy mirando. Mirate vos. Vuelta a el gamba voy. A ver... ¿Quíx? ¿Quí me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿En serio? Yo era como camino. Pará, pará, pará. Tengo una idea, pará. Pero os vamos a ver, pará imagineros. Quiero verme bien, pará. Quiero verme bien, quiero verme bien, ya. Ya te quito, ya te quito, ya te quito. Uy, no puedo agarrarte de la patita. Poné coso para dejar de quitar los huesos a ver cómo me veo. Pará, pará, que quiero... O si no poneme bien las tetas, por ver mi tetas. Pará, quiero agarrar el pie, pero no puedo. Es complicado. Migo, disparame, voy a ver, disparame. ¡No! ¡No! I can kill you. ¡Toma! No, está buenísimo para jugar así, viste, tipo hacker. Mira atrás de la pared y entonces hacer así. Y hacer... Así o... ... ... ... ... ... Sacame el coso del coso para que pueda verla bien. ¿Cómo? Para que puedas verla? Sí, que se nos se vean los huesos, así... ...puedo verla. Sí, ahí lo saco y lo saco. Dame un segundo que quiero arreglarte en una cosa. ¿Por qué te quito? ... 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